Hola, hoy voy a enseñaros a decorar unas galletas, unos abetos de Navidad. Voy a usar estos cuatro colores. La receta de la glasa y de la galleta de chocolate, que es la que voy a usar esta vez, la tenéis en mi blog, en www.tartafantasia.es. De todas formas, en las explicaciones del vídeo os voy a poner un enlace directo donde podréis pinchar y encontrar las recetas más fácilmente. Los colores que voy a usar para hacer este abeto son dos tipos de verde, el amarillo y el blanco. Para conseguir los colores de la glasa, en estos tres tonos he utilizado el verde hoja de Whitton, por ejemplo, este más oscuro le he añadido un punto de negro, este más claro le he añadido un poco de amarillo al verde y el amarillo que he utilizado, el amarillo limón de Whitton. Vamos a empezar a decorar las galletas. Esta es nuestra galleta de chocolate. Lo primero que vamos a hacer es dibujar las líneas que después perfilaremos con la glasa. Yo voy a usar el negro para perfilarlo, pero si vuestra galleta es de color claro, por ejemplo, la habéis hecho de vainilla o de cualquier otro sabor, no utilizando chocolate, que os va a quedar un color claro, usaremos un color parecido a la glasa que vamos a poner, por ejemplo, en este caso sería el verde. Estos rotuladores son rotuladores de cinta comestible. Pues voy a empezar a dibujar. Voy a empezar haciendo, por ejemplo, una hendidura aquí y dos. No sé si lo veréis muy bien, porque tal vez la cámara no lo capte. Aquí haremos tres, tres curvas, una, dos, tres, aquí ya cuatro, una, dos, tres, cuatro y cuatro. Y aquí al final, pues cinco, una, dos, tres, cuatro y cinco. Si he querido hacer esta galleta de chocolate es porque el tronco del abeto es marrón. Ya tengo las líneas dibujadas, a lo mejor vosotros no lo veis, porque el color oscuro la cámara no lo capta muy bien. Pero voy a repasar esas líneas con los colores de glasa que he hecho. Voy a empezar por el más claro y voy a empezar a perfilarlo. Una vez perfilado, aprieto un poco más la manga pastelera y relleno. La boquilla que estoy usando es una boquilla del número dos. Cuando ya le he echado la glasa, ahora con un palillo quitaré imperfecciones, alguna burbuja de aire que haya quedado. Y haremos un movimiento para que la glasa termine de apoyarse, de asentarse en la galleta. Continuamos. Ahora vamos a esperar 15 minutos como mínimo a que seque un poco y haremos esta parte y esta parte con la glasa más oscura, el verde más oscuro. De esta forma conseguiremos darle también volumen a nuestra galleta. Antes de que se seque, le vamos a poner una gotita de glasa blanca. Ahora la glasa blanca va a ser absorbida por la glasa esta verde y se va a quedar totalmente integrada. No va a destacar, va a quedarse plana como la galleta, como esta capa que hemos dado verde. Si le ponemos la glasa blanca cuando aún no está seca la verde, se va totalmente a integrar en la glasa verde. Poco a poco el puntito blanco, ¿veis? Se va integrando en la glasa verde. Luego veremos otro ejemplo, si la dejamos secar, cómo queda. He cogido otra galleta que ya estaba ya media hora secándose y voy a continuar. Ahora voy a continuar poniéndole la glasa más oscura, el verde más oscuro. Gracias. Ahora con la glasa blanca, no os lo he dicho antes, pero la boquilla que he utilizado esta vez es una boquilla del número uno. Pondremos los lunares. Dejaremos secar 24 horas nuestra galleta y ahora la tendríamos lista. Bueno, estas son dos galletas. Una he colocado lunar cuando estaba la glasa todavía sin secar y esta, la que ya está seca. Que sí que se puede apreciar que tiene un cierto volumen. No sé si lo podéis ver en la imagen, pero... Y esta quedaría totalmente plana. Por ejemplo, esta la he dejado secar, aún no ha terminado de secar, pero para que veáis. Está prácticamente secar, pues yo ya una vez seca le voy a colocar, le voy a poner los puntos blancos. En este caso, de estas galletas, he pensado en poner una estrella. Bueno, las he hecho aquí, que voy a superponer aquí, ¿no? Podemos dejarla hasta cual, o por ejemplo, le he añadido otra estrella que voy a poner aquí. Pues simplemente con un poco de glasa, ahora mismo aprovechando los puntos que he puesto, lo pondría... Me gusta más así y quedaría de esta forma. ¡Gracias! ¡Gracias!